Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Un reaño feliz, te deseamos todos, un reaño feliz. Espero que sea más tarde, entre comillas, sin ningún género de duda.